Este anuncio, esta convocatoria que ha hecho el Partido Liberal para esta semana, hacer una sesión extraordinaria a su criterio, que esto vendría a agudizar lo que es la crisis política en el país. No, yo creo que están en todo su derecho de reunirse, de conversar, de hacer estas convocatorias, ojalá que sean en bien del país, ojalá no sean como tradicionalmente se ha hecho en los años anteriores, que es para negociar posiciones con el poder, para buscar impunidad en aquellos que tienen casos de corrupción, así que ojalá que sea por bien del país. En el pasado se criticó al Partido Liberal de Honduras por su cercanía al Partido Nacional, hoy en día se hace lo mismo, podríamos decir, ¿esto podría tener alguna consecuencia política para el futuro, para este partido? Bueno, es que esos vínculos vienen de décadas, esos vínculos no se van a romper de la noche a la mañana, hay intereses con un sector oscuro del Partido Liberal, que siempre ha estado pegado, ligado al Partido Nacional, y eso sigue y no va a quitarse en los próximos meses, o sea, eso es de décadas atrás. Bueno, ante eso el panorama de este instituto político no pinta de una mejor forma, ¿se debería depurar el mismo? Es difícil, es difícil, nos ha pasado factura, yo he sido corresponsable también de todo este proceso, pero lo vemos elección tras elección, a nivel presidencial los votos son menos cada vez, entonces, es claro que la ciudadanía interpreta que el Partido Liberal no ha sido fiel a su doctrina y a sus principios, y esa factura de plegarse al poder, en este caso del Partido Nacional en los años, 12 años anteriores, siendo un partido corrupto, ligado al narcotráfico, pues obviamente nos ha pasado factura. ¿Y cuál es el trasfondo, ingeniero, sobre suspender las sesiones en el Congreso Nacional? Algunos indican que podría tratar de disolver el mismo, ¿usted qué piensa? No, yo creo que ni de constituyente ni disolver el Congreso, o sea, no generemos incertidumbre, el país no está para eso, que se sienten, que dialoguen, que se lleguen a acuerdos en bien del país y que se escoja a las autoridades del Ministerio Público como debe ser. ¿Una tercería podría ser la solución a este problema? Bueno, que ellos lo busquen, que ellos lo busquen, que se sienten y busquen cualquier solución en bien del país y a partir de ahí dejar esta incertidumbre que le ha hecho daño, que le está haciendo daño a Honduras. ¿La falta de sesiones en el Congreso Nacional podría ser una pantalla de humo para no instalar la SISI en el país? Puede ser, o sea, ya la SISI se suponía que diciembre era la fecha, ya no se va a hacer, pero está claro que quienes están involucrados en temas, cuando estaban en la Maxi, que están ahí del Partido Nacional, un sector del Partido Liberal, pues no quieren que la SISI venga, eso está clarísimo. ¿El partido de gobierno estará interesado en eso? Bueno, yo espero que sí, se firmó un memorándum de entendimiento, o sea, ojalá que no se juegue bajo la mesa con intereses que no son los que el país Honduras quiere, porque Honduras votó y definió que la SISI viniera al país y no se ha dado.